La campaña comienza el primero de julio, claro que la derecha está en campaña hace tiempo, como Diosdado lo decía, ellos andan en campaña hace tiempo, y bueno, allá ellos, pero claro que hay el marco de una ley que debería, debería todo el mundo marcarse, pues valga la redundancia. Pero ellos arrancaron, y cuánta plata estarán gastando, y de dónde sacarán ese dinero, a nadie le rinden cuenta, en fin, yo lo que hice fue presentar el programa de gobierno y mi candidatura al CNE, bueno, como estaba faltado tenía que hacerlo, tenía que hacerlo, ahora no estoy en campaña todavía, estoy en campaña todavía, como tú mismo lo has dicho, el primero de julio, ahora, en este momento no tengo a la mano, todavía estamos evaluando opciones, escenarios, de por dónde, cuándo, comenzar la campaña, no estamos desesperados, los desesperados están allá en el bando opositor, ellos sí están desesperados. Nosotros, tranquilos y sin nervios, tranquilos y sin nervios, haremos una campaña austera, seria, el partido ha estado recorriendo fondos, y los aliados también, para financiar la campaña, estaremos haciendo nuestra campaña, y bueno, tendrá, tendrá mucha fortaleza, ¿sabes? Esto sí te digo, tendrá mucha fortaleza porque nosotros tenemos un programa, y no nos da pena, ni andamos escondiéndolo, ni tapándolo, no, tenemos un programa, tenemos un proyecto que además está en marcha, no andamos mintiéndole a nadie, ni diciendo las cosas, este, a media voz, o a media luz, no, no, por la mitad de la calle, como se dice, a plena luz, ahí están nuestras ideas, nuestro programa, nuestro debate nacional abierto, rumbo al socialismo, la revolución bolivariana, democrática, Venezuela, país potencia, la independencia nacional, la economía, el desarrollo industrial, la seguridad y la defensa del país, contribuir con el mundo pluripolar, contribuir con la salvación de la especie humana. de ahí, tenemos un programa, que además, repito, no está, no ha sido sacado de aquí debajo de la manga, o del sombrero de un mago, no está, no ha sido improvisado, repito, está en plena marcha, desde hace 13 años, el proyecto nacional sumo bolivariana. Ahora, no podemos decir lo mismo del mando opositor, de la derecha, porque ellos no es que no tienen programa, es que el programa de ellos es impresentable. Esta muchacha, ¿cómo que se llama? Perdóneme, la periodista a la que le estoy respondiendo. Dallimar Ayala. ¿Ah, cómo? Dallimar Ayala. Dallimar. Ajá. D-A-G-I-N-A-R. D-A-I-N-A-R. ¿De dónde eres tú, Dallimar? Perdóneme, me voy a preguntarle. De Caracas. Cargenia, Dallimar Ayala. Correcto. Ayala. Bueno, entonces, fíjate, Dallimar, la oposición, tú como periodista y joven, venezolana, evalúa pues, la oposición, la derecha venezolana, no es que no tenga programa, sí lo tiene, solo que no es propio, no tiene voz propia, ni inspiración propia, ni cabeza propia, ni pie propio, ni vida propia. Y es un programa impresentable. Sin embargo, algunas cosas han salido por ahí. Porque no todo se puede tener oculto, es bien difícil, y sobre todo cuando, bueno, hay la campaña abierta, y sobre todo en un país como Venezuela, con absoluta y plena libertad de expresión. Ahí está el tema de Fedevesa, por ejemplo. El tema de Fedevesa, nuestra posición, la independencia y la soberanía. La propuesta de la derecha es nombrar un ente que administre el recurso petrolero. Por ahí está, hasta lo escribieron. De repente lo borran. En la propuesta de la derecha, Aristóbulo, tú que conoces el tema, bueno, reivindica la orimulsión, que no era sino que diría para, bueno, para quitarle valor a la gran riqueza de la faja petrolífera del Orinoco y venderla a precio de carbón, la orimulsión. Ellos lo escriben, ahí está escrito, que esa es una cosa muy buena, que nunca se ha debido eliminar, etc. Es mentira, esa es la estrategia del imperio, la estrategia transnacional para adueñarse de la faja del Orinoco al precio del carbón. Y ahí está uno de los, yo lo dije, el centro de gravedad de mayor peso. La batalla por el petróleo y la gran riqueza que tiene Venezuela. Ah, no, pero ¿qué es lo que dice la derecha? Bueno, nada, puras consignas. Puras consignas, de ahí no salen, no hay discurso. No hay discurso. Tienen una ensalada ahí, no se sabe de qué sabor. Sabor de la, bueno, de la chayota parece que es. ¿Ves? El chayotismo. Entonces, nosotros sí tenemos un programa que va a ser discutido, ya empezó a ser discutido, con objetivos históricos, objetivos nacionales, objetivos estratégicos, objetivos generales, estrategias y recursos además. En primer lugar eso, el programa. Nosotros sí tenemos organización. una verdadera organización que tiene sus raíces históricas en el territorio nacional, una organización política, popular, social, de millones de seres humanos. Si no es que estamos aquí agrupándonos para las elecciones de octubre. No, no, no. Tenemos años en esta batalla. La oposición no es que no tenga organización. Tienen una organización, bueno, de lo más endeble. Cualquier vez, y el pico de cola, los estrella, echándose cuchillo entre ellos mismos, divididos internamente, conspirando unos contra otros. porque algunos están pensando en las elecciones regionales, ¿sabes? De esta llamada unidad de la derecha. Algunos están echándose cuchillo. Andan con un serrucho por ahí, pensando más bien en gobernaciones y alcaldías. Porque la mayoría sabe que no van a ganar. Es imposible que ganen las elecciones del 7 de octubre. Tú lo puedes escribir ahí, esta... Gallemar. Es imposible. Del punto de vista político, matemático. Oye, estamos a qué fecha ya hoy, 18, ¿no? 18 de junio. Julio, agosto, septiembre. Si ya faltan son tres meses y medio. Y la brecha que hay entre las fuerzas patrióticas y las fuerzas de la derecha no es menor de 20 puntos. No es menor de 20 puntos, por más esfuerzo que hagan algunos de sacar unos números de no sé dónde y tratar y se ríen nerviosamente. ¿Eh? Diosdado, estaban leyendo ahí que... ¿Qué número de quién, Diosdado? Interlace. Eso da 17 puntos de diferencia. ¿Cómo? Esa es interlace, 17 puntos de diferencia da. Da eso. Bueno, la diferencia está... en no menos de 20 puntos. Por ahí anda la diferencia. Cuando preguntan... Y además es que... la candidatura opositora no levanta vuelo. No levanta vuelo. Oye, yo hubiera querido enterrar a otro contendor, otro... que divertiera un poco, por eso me refería al conde el cual, pero el conde no se inscribió. Además, mi comandante, cuando... Mi comandante, si preguntan a quién cree usted que ganará las elecciones presidenciales del 7 de octubre, el 60% dice que usted y el 25% dice que el candidato a la derecha. ya se amplía aún más la brecha, pues. Claro, pero es que... eso es como si fuera a enfrentarse el Magallanes con el equipo de los centauros de Sabaneta cuando yo era muchacho. Mira, uno podrá ser muy sabaneteño y sacar las gabras y nosotros teníamos un grito que decía ¡Salga, sapo, salga, rata! Sabaneta siempre gana. ¡Salga, sapo, salga, rata! Sabaneta siempre gana. Pero en el fondo, aunque uno grite Sabaneta siempre gana, Magallanes, el navegante del Magallanes, pues. Contra, dígame en ese tiempo que el Magallanes tenía a Aritoblo, ¿te acuerdas? El camaleón García, ¿quién más, Aritoblo? Jugó con Aritoblo. Amazo Blanco, ¿quién más? ¿No te acuerdas, Aritoblo? Los demás peloteros del Magallanes en esa época. Imagínate, tenía a Amazo Blanco, tenía a Gustavo Gil. Allá Chávez, Gustavo Gil. Y fuimos a ganarle nosotros allá con Luis Nada, con mi compadre Alfredo Hernana, Adrián Frías, ¿cómo se llama? Cigarrón Tapia, Pancho Bastida, Hugo Chávez. Bueno, por más garras que le pusiéramos en el fondo, sabíamos que era imposible ganarle al Magallanes en el Carabobo. Igual pasa con mucha gente en la oposición. Ellos podrán reírse con los dientes apretados, bueno, pegar gritos, disimular, estamos ganando, pero saben, ellos saben en el fondo de su alma que no nos van a ganar las elecciones, aunque voten por la oposición. Eso que Diosdaro está diciendo ahí, pues a la hora de preguntar, ¿usted cree que ganará quién? Les vamos a ganar y eso va a ser por knockout. Eso va a ser porque nosotros sí tenemos, repito, programas, organización, disciplina revolucionaria y un liderazgo que no es que sea Chávez únicamente, no, ahí hay un partido socialista y estamos viendo, bueno, ya que bien Fabián, salir esa, de Odado Cabello, un líder, a todos los líderes y el que salga allí son líderes que se han venido cuajando, se han venido formando, gobernadores que son líderes en su región, alcaldes, líderes obreros, líderes estudiantiles, lo que llama Gramsci los intelectuales orgánicos, en todos los estratos, en todos los niveles, verdaderos liderazgos. Bueno, y a mí me toca ser el líder, pues, el líder, el líder de líderes, pues, ¿sí? La oposición no tiene nada de eso. Eso sí es verdad, eso sí es verdad que es un saco lleno de alacranes y serpientes. ¿Eh? ¿Es verdad? No hay liderazgo. Oye, que qué bueno, que qué bueno sería que yo tuviera al frente de contendor, oye, un Betancur, chico, oye, me hubiera gustado ser un contendiente, no, de Rómulo Betancur, un Betancur, chico, un Caldera, un Caldera, un Betancur, un Carlos Andrés, incluso, me hubiera gustado tener, en verdad, un peso pesado, chico, pero, oye, de verdad, lo que está, lo que está aquí es el nihilismo, la nada, la nada, y esa es la crisis, la crisis que tiene la oposición, la crisis no del pueblo, crisis de todo, crisis de todo, de ideas, de liderazgo, de ética, crisis de política, crisis de todo, tienen crisis de todo, y son la nada, esta gente no puede, no tiene como venir a gobernar en nuestro país, no, esta barrancha de pueblo, este proyecto, esta pasión, este amor, como ellos, no, no pueden, no tienen como, no, están los puntos, como fue que yo le diga, ya, está fuera de ranking, ahora, es una pregunta de un debate, para que no queden dudas, ante el mundo, aquí vendrán observadores, aquí tenemos un sistema electoral, y por eso siguen atacándonos, pero nunca antes hubo aquí, un sistema electoral, como el que hoy tenemos, venezolanas y venezolanos, aquí hubo el acta mataboto, aquí votaban no sé cuántos miles y miles de muertos, aquí había gente que tenía hasta 20 y más cédulas de identidad, partidos políticos de Europa y tenían máquinas de fabricar cédulas, el Consejo Nacional Electoral, aquel llamado Consejo Supremo Electoral, lo manejaban ellos a su antojo, desaparecían, desaparecían urnas electorales, le robaban los votos a la izquierda, que no tenía, hay una verdad que no tenía, testigo, yo lo vi con estos ojos, los votos que sacaban el PSD, y otros partidos de izquierda, se los robaban, en buena parte del país, acta mataboto pues, ahora no, así que aquí vendrán observadores, un sistema, que bueno, acepta, y se le hacen auditorías antes, durante y después, un sistema, bueno, no voy a decir perfecto, vamos a decir casi perfecto, y que estamos siempre pendientes, sobre todo el poder electoral, de seguirlo mejorando, perfeccionando, un sector de la oposición, esa ultraderecha, en lo que siguen, tratando de armar este plan, tenemos que neutralizarlo, y esos ataques contra el CNE, y esos ataques contra nuestra fuerza armada, y esos ataques contra el sistema electoral, y este, no comprometerse con los resultados, si no siempre, responder de manera ambigua, ante la pregunta, sobre ese tema, nosotros no, yo siempre lo he dicho, nosotros respetaremos, al resultado de las elecciones, del 7 de octubre, que serán, además anunciados, bueno, por el árbitro, el árbitro, el Consejo Nacional Electoral, lo aceptaremos, y lo respetaremos, ojalá, que lo mismo dijera, los dirigentes, de la oposición, pero Dios, hasta ahora, lo ha dicho, de manera clara, y pertenente, es como que uno vaya a jugar pelota, y entonces uno diga, no, no, yo no aceptaré, si me ponen, yo, lo que el pueblo diga, lo que la tribuna diga, si es extraño, ahora, imagínate tú, ¿cómo se juega pelota así? No se puede jugar, se requiere responsabilidad, reconocimiento a las reglas del juego, y a las electorales, las instituciones, afortunadamente, en estos años, Venezuela, ha venido madurando, el pueblo, ha venido madurando, y cuando digo el pueblo, me refiero también, a esos sectores de oposición, que yo estoy seguro, que no van a seguir, el camino de la locura, y yo invito a los que hagan pensar en esto, que lo piensen mucho, mucho, porque como también lo he dicho, y no, que esto no suene a amenaza, si incursionan por este camino, se van a arrepentir, se van a arrepentir, porque nosotros responderíamos, con mucho vigor, profundizando la revolución socialista, como lo hicimos allá, el 11 de abril, como lo hicimos después, del sanotaje petrolero, profundizando la revolución socialista, y esta sería nuestra respuesta, y ustedes saben, que no somos cuatro datos, somos millones, como dice Digno, nuestro partido, somos millones, a una sola voz, que saldríamos a las calles, que saldríamos desde los campos, que haríamos todo, todo lo que tenemos que hacer, para defender la democracia venezolana, la institucionalidad venezolana, y la paz del país, y la voluntad de la mayoría, no se van a poder imponer, esos planes de violencia, y de locura, pero hay que estar alerta, yo siempre estaré llamando al país, a estar alerta, ante esta amenaza, de estos sectores enloquecidos, de odio, de odio, que quieren a, a toda, a todo trance, volver a adueñarse, de las riquezas del país, y ahí está, repito, el centro de gravedades más peso, sobre todo, la industria petrolera, y a la riqueza más grande del país, y las riquezas nacionales, pues, pero lo primero, el petróleo,